¿Para qué me estás llamando? No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañes no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé que vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañes no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Así que está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que vaya Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Y dile en su cara que aun por mi suspiras Que aun por mi suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Tras del Bunker Atlantic Music Es el Pretty Boy Pretty Boy baby Hey DJ Channel Genio Los Red Boys Atlantic Music Dímelo Micky Es esa Y yo soy Maluma baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida